Esta mañana, el alcalde Armando Cavada Alvíderes, acompañado de otros funcionarios, realizó la colocación de la primera piedra de la nueva estación policial distrito Porvenir, en Ribera del Bravo. Lilia Ana Méndez, directora de Desarrollo Urbano, indicó que esta nueva estación se construye en un área de casi 3.000 metros cuadrados y en la cual se invertirán 66 millones de pesos procedentes de traslación de potencial urbano. Raúl Ávila Ibarra, secretario de Seguridad Pública Municipal, destacó que esta es la primera estación de policía municipal en Juárez que se construye desde sus cimientos, pues las demás existentes han sido oficinas que se adecuaron para albergar a la corporación. Comentó que para su diseño se realizaron estudios que permitirán cumplir con todos los requerimientos que demanda una estación de policía. Indicó que esta nueva sede habrá de arrancar con la operación de 200 agentes policiales.